Logra cabecear la pleta Cristóbal, va despejando el Cebolla, lo está apurando a costa bastante bien el Cebolla, logra colocar más atrás para Fabricio Formillano, 30 minutos, 50. Arroja la pleta en segundo tiempo en división de Giovanni González, Giovanni González que pone en carrera Facundo Torres, corre, corre, trepa, trepa, se viene, picante, atropella Torres, se viene, picante, picante. Arroja para el Cebolla, el Cebolla que levanta centro al otro palo, va corriendo y llega Álvarez, Giovanni González, entró Álvarez, Martínez, Martínez, levantó centro al segundo palo, ¡oh, el torre! ¡Gol! ¡De Peñarol, el torre! Entró en palabra en el segundo palo, y a los 31, exacto, entró con una rapidez empeñante, lo vio parar, allá el futbolista lo vio pasar, parada, quedó atónito, y la sabe que ha sido de los mejores exponentes esta tardecita aquí en Rentista, nada pudo hacer, la pelota levantada por Álvarez, desde la punta derecha, levanta Álvarez, Martínez, esférico que fue de palo a palo, entró embalado el botija de Peñarol, abrió el score Facundo Torres, faltan 14 minutos, gana Peñarol, continúa Rentista con 10 jugadores. Para el trámite, para la mayor ambición dentro de un panorama discreto de partido, está bien que gane el Carbonero, el desmarque muy bueno, reitero, en los movimientos, es un jugador muy interesante, Agustín Álvarez Martínez, picó, casi que fuera un puntero derecho, y se la puso en el coco, y el duelo que estaba parejo entre Facundo Torres y Jonathan Irrazábal, consigue ahora, por parte de Torres, un gol fundamental, aire, oxígeno, respira Peñarol, que se prende la lucha de clausura. Habitab, hacemos la vida más fácil.